por su presencia, por apoyar este acto de asunción de autoridades. Hará uso de la palabra el señor Manuel Flamuca Villanueva, su acto como secretario general en este acto. Buenas noches a todos los que lo presenten. La verdad que me siento un poco emocionado que por tercera vez asumo en mi departamento gracias al consejo departamental que me ha elegido como secretario del partido nuevamente. Agradezco a la presidencia de todas las autoridades, de todos los intendentes que nos están acompañando esta noche en este lugar, al doctor Federico, que yo le estimo mucho como un amigo, hemos trabajado mucho en capital. Y bueno, y así, solamente yo lo que lo sé es tan extensivo en esto, le digo que estoy muy emocionado porque por tercera vez que me dije a mi departamento que quiere decir que algo tengo en este lugar, y así como tengo que capital. Y me siento, tengo muchos amigos, muchos amigos, estoy gracias a Dios, que me han dado hace 15 años, me enfermimo, y jamás he presionado, ni he dado paso a costado, ni hasta adelante. Siempre lo esperamos, siempre lo esperamos, siempre lo esperamos para llegar al gobierno, que si lo fuimos en el 2017, vamos a tener el gobierno, porque vamos a esperar casa por casa, boca por boca, calle por calle. Señores brasileños, bien, tranquilos, y estoy muy contento también de la gestión del compañero de Victor Sobray, al cual yo también estoy acompañando a él, y yo sé que está siendo su buena gestión, con muchos tropezos, con muchas piedras de camino, pero esas piedras las vamos a sacar, que hay que ser tranquilos, porque nosotros estamos dispuestos a luchar juntamente con él, porque para eso estamos puestos en este lugar.